Saludos amigos a este su canal, Prospectos. Antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos. En el video de hoy te vamos a presentar a Ronald Acuña Jr., quien se está preparando fuertemente para la temporada venidera de las Grandes Ligas. Aquí te lo presentamos en una práctica de bateo que está teniendo en Venezuela. Él participó en el torneo de Venezuela también como una forma de que la gente de Venezuela pueda disfrutar de su talento y de su espectáculo en vivo. Aquí te lo mostramos y aparentemente este año seguirá siendo el buen jugador y excelente jugador que es, que ha sido hasta el momento. Aquí te lo presentamos. Oigan el swing de ese bate. ¡Puede el swing de ese bate. ¡Gracias!